Hoy en día, a 10 años de ese inicio, su ciclo es una asociación que tiene un nivel importante de reconocimiento con la sociedad quintanarroense en el trabajo que ha realizado, y lo explicaba aquí Mildred hace unos momentos, no es un trabajo de regalar una lámina o de regalar una despensa o material de construcción, sino hacer que la ciudadanía participe y que de verdad aporte trabajo social para su comunidad. Por ello, celebro y yo le quiero agradecer como gobernador de Quintana Roo, el trabajo que han realizado muchas madrinas y padrinos de su ciclo, médicos, psicólogos, dentistas, orientadores, trabajadores sociales, educadoras. Mucho trabajo que se ha hecho también de base social, de atención y de seguimiento de los problemas que día a día tiene la gente en diferentes lugares. Y sobre todo, agradecer la participación de la sociedad quintanarroense en el trabajo dedicado que ha llevado su ciclo.